Un accidente en cuatro ruedas y bajo llanto despide a su hija una abuela Que criara a su nieto a los 64 años como pueda Él dio su primer beso en tercero, lo mantuvo en silencio pero Le preguntó al abuelo el significado de cosquillas que le dieron El abuelo le explicó y aunque no fue tan convincente se tomó la tarea De empatear ejemplos raros con ideas porque a los 70 ya no queda Tanta memoria para hacer retroceder el tiempo y recrear esa vieja escena Y a la edad le ha borrado todo y lo condena a olvidar Todo tiene final Se lo disfruta en lo que vivas, vive en lo que escribas Saca el máximo de todo porque en todo hay partida No te retires mientras puedas, abre las alas y luego vuela Sigue tu rumbo aunque te haga final Hay que vivir sin limitar, planear sin olvidar Seguir y continuar, caer y levantar Tantando en mente, que nada de lo que tú logres Durará para siempre Durará para siempre Hasta el que digo que la fama era una alfombra en sus pies Fue tan famoso por años pero hacen seis Que un fanático no sale a comprarle un CD Es de la atleta que...